Hola con todos amigos, soy el Torredo Aviv 24, José Romero de Uquipa Cáceres y mi esposa Luz Bellaza Funes. En esta oportunidad queremos agradecer a todos nuestros familiares y amigos que han hecho posible que esta fiesta se desenvuelva y se desarrolle muy bonita en honor a San Juan Bautista de Salamanca y Camaná. Es la fe y devoción las que han permitido que este evento se celebre con gran fervor religioso. Los momentos de reconciliación y unión vividos durante estos días han sido un reflejo del espíritu comunitario que nos caracteriza y han dejado huellas imborrables en nuestras vidas. Con la esperanza de revivir estos momentos el próximo año, queremos reconocer especialmente a aquellos cuya dedicación y esfuerzo ha sido el pilar de esta celebración. A la mayordoma, la señora Zayda Quispe Pachau e hija, a la junta directiva en pleno, a mis padrinos, Froilán Anco y Yolanda Llaza de Anco, a mis compadres, el doctor Jaime Mamani y esposa Silvia Llaza de Mamani, a mi sobrina Cintia Anco, Llaza y Katia, a mis compadres Felipe y Narcisa, a la señora Clorinda por tan grande apoyo. A todas las hermandades, familiares, amigos y devotos que han colaborado incansablemente. De todo corazón, espero que todo esto haya sido el agrado de cada uno de ustedes. De todo corazón, espero que todo esto haya sido el agrado de cada uno de ustedes. ¡Sincha! 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 ¡ ¡Tres rapos San Juan Bautista y! ¡Ey! 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 ¡Fuerte la palma para San Juan Bautista de Salamanca!